¿Cómo se está creciendo en las especialidades y subespecialidades médicas que nos permiten avanzar en un rango mayor de procedimientos y en un rango mayor de complejidad también? Uno de ellos fue un procedimiento neuroquirúrgico que fue también desarrollado aquí dentro de la institución con todos los profesionales médicos aquí del hospital, compañeros nuestros. Bueno, esta compresión cervical fue realizada y pudo liberarse, completar con éxito la cirugía y actualmente el paciente se encuentra en una etapa de recuperación. Esta es una cirugía compleja por la patología en sí, por la parte neurológica que implica la posibilidad de perder todo lo que es la movilidad, la parte motriz, sensibilidad también y por toda la infraestructura que rodea también para que este tipo de procedimientos puedan realizarse. Es una cirugía muy compleja y bueno, gracias a Dios y a los compañeros también esto se pudo realizar y actualmente se encuentra también en una evolución favorable este paciente. ¿Muchas obras de cirugía, como dijo usted, muy complejas? Sí, es una cirugía lenta, por eso lleva también su tiempo de realización y por sobre todo que tiene una alta tasa de complicaciones también debido a la naturaleza en sí del procedimiento. Una zona muy sensible donde pasa una parte importante de lo que es todo el funcionamiento del cuerpo, así que bueno, en este momento nos toca informar, verá un resultado positivo. Hay veces que la patología en sí impide también que todos los resultados sean de esta manera, pero queremos destacar también algunos hechos como en este caso que se pudo alcanzar un cierto grado de mejoría y beneficio también para el paciente sobre todo. Gracias. 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 Gracias.